La UEFA Champions League 2020-2021 acaba de comenzar y nos dio grandes sorpresas en la jornada 1 de esta competición internacional. Entre la que destaca es la victoria del Alasio ante el Borussia Dortmund con un marcador de 3 a 1. Y es que el conjunto italiano dio cátedra de su buen fútbol, un fútbol que no se había visto recientemente en sus partidos de la liga italiana pero se mostró ante el subcampeón alemán. Y es que uno de los grandes jugadores que tiene el Alasio sido inmóvil marcó en su debut en la UEFA Champions League ante el club que no pudo brillar de la misma manera porque recordemos que estuvo en el equipo de Borussia Dortmund hace un tiempo. Así que esta anotación es doblemente especial para el ganador de la bota de oro. Ahora el conjunto de Simón Inzaghi estará pensando en regresar a la Serie A para enfrentarse al Bologna y también pensar en la jornada 2 ante el club Brujas de Bélgica. Mi nombre es Manuel Rodríguez y este fue un vídeo para Zona Final.